La familia del mes, hemos reconocido personas muy dignas del honor y del award que se ganan y tratamos de seguir con ese mismo objetivo de dar reconocimiento a personas que son dignas del award, del honor que reciben y este mes vamos a hacer honor a una parejita que batalla a lo mejor para venir, pero aquí están y es un ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y vienen desde lejos a estar con nosotros, a ser un ejemplo, a seguir para el pueblo. Si siguiéramos todos este ejemplo, estuviera lleno de iglesia, pero bueno, estoy hablando de los que están aquí, pues ya saben, pero los que no están y por eso este mes vamos a decirle muchas gracias y felicidades a Gilberto y a María Cosme. Gracias. 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 Gracias.